La tierra, la tierra, la tierra, se vuelve lejos de mí y ya no sé qué voy a hacer, te va a llorar. La tierra, la tierra, la tierra, se vuelve lejos de mí y ya no sé qué voy a hacer, te va a llorar. La tierra, la tierra, la tierra, se vuelve lejos de mí y ya no sé qué voy a hacer. La tierra, la tierra, la tierra, se vuelve lejos de mí y ya no sé qué voy a hacer. La tierra, la tierra, se vuelve lejos de mí y ya no sé qué voy a hacer. La tierra, la tierra, se vuelve lejos de mí y ya no sé qué voy a hacer. La tierra, la tierra, se vuelve lejos de mí. La tierra, la tierra, se vuelve lejos de mí.